esta plantita mira mi plantita como esta esta es mi plantita aquí van a querer hacer unos moves pero no se ahorita saben que van a ir a ver allá afuera no se aquí está la virgencita aquí está la virgencita aquí está otro cuadrito donde está el monseñor ahí está donde está el monseñor también ahí está el señor también ahí está ahí está estamos haciendo este video aquí nomás para para que vean como tengo ahí está otra ahí está otra esta es la entrada mira ahí está la otra virgencita mira esta es mi entrada esta es la entrada principal que nosotros tenemos y como verán mira aquí vamos aquí vamos aquí tenemos ahí está acá está ahí están más plantas hay más plantas esas plantas feas que están ahí ahí estamos todas esas plantas todas esas plantitas este es de tomate miren como está la de tomate este es de tomate a ti te va siguiendo venganse si mira puros tomates pero también pero ¿el qué? mira ahí van tomates 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 hay naranjas todas esas plantas que están ahí ¿ah? ¿qué es? todo eso hay mucho pero dije no se porque allá están los guayabas ahorita vienen con unas cosas ahí estamos tomatito, tomatito, tomatito tomatito, perro no mas estoy viendo y estoy haciendo un videito porque ahora no he hecho nada miren un videito mira cuantos tomates hay aquí mira el tomate 235 57 una caja traen una caja platanico no nunca no ni